¡Cara Bajal! ¡Campanucci en el centro! ¡Abalos! ¡Un tremendo cabellazo después de un centro fantástico de Campanucci! Señoras y señores, Patronato le está ganando a River por 2 a 0. Ferreira, corre, la sacaba Sandona, la buscaba Ábalos, se viene Campanucci. Si la cambian toda va a quedar libre Carvajal. ¡Abalos habilitado, habilitado, habilitado! ¡Abalos! ¡Gran paso de Campanucci! ¡Picó perfectamente, habilitado Ábalos! ¡Señoras y señores, Patronato! El hombre del toma va Gutiérrez, arma a juego, se mete entre dos, ganan jugada. Pero él adelantó mucho la pelota al que robaba, era Escudero. Y a correr Campanucci. Se viene Campanucci, por el medio está Tarragona libre, acompañando a Ábalos. Levanta la cabeza, ya la puso para Tarragona, la baja Christian, prepara el apunte. ¡Atrás el brazo de Rosales! Rosales la pide a Vero por detrás, mete el centro pasadito para Campanucci. Ahora hay peligro en el área del ferroviario, ahí va el patrón. Queriéndose a ser dueño de esta jornada. Chimin otra vez para Campanucci, incansable va Campanucci, espera solito Rosales y tal, pelotazo! ¡Oh! Aguanta Díaz. Monzón. La pierde Monzón, la gana Campanucci. Saca Franco Armani, el capitán millonario. Se prepara Campanucci, devuelve de cabeza, la baja Tarragona, acompañá a Ábalos. Tarragona la tira para Campanucci, rápido también Casco. Llega Campanucci, el centro para Ábalos, la baja para Tarragona, llega un ribarris. ¡Tronato! Tarragona no la pudo conectar, la corre Campanucci. Insiste el equipo de Siacua. ¡Companucci! ¡Silveira, gol! ¡Gol! Atención que se viene, Campanucci, Campanucci! Lindo remate de Gabriel, Campanucci. Rebote y otra vez insiste Chico, Chico adentro, la media vuelta de Rosales. Ahora Campanucci, control abajo el arquero. Y se juega y mucho. ¡Patronato frente a Lanús, uno a uno de Marín para Campanucci, qué buena bola! ¡Va Campanucci de prima nomás! ¡Abalos! ¡Tapo Ibañez! ¡Tapo Ibañez! ¡Vamos! ¡Priñone! Aquí se viene Campanucci. Campanucci, el centro con la zurda. ¡Travesaño! Atención que viene por acá Campanucci, ¡uy qué buena! ¡Cambi-gla para Luna! ¡Cambi-gla para Luna! ¡Va Campanucci! ¡Luna lo tiene! ¡Sí, sí, Luna, sí! ¡Sí, Luna, sí, Luna, no! Después sale bien de la presión Lemus. Hasta la máquina, aparte Campanucci. A la izquierda para Tarragona, Campanucci, Tarragona. ¡Llega! Tarragona se acomoda, Tarragona. La metía por adentro. Perterame, la van a cambiar para Abalos. Aparece primero Campanucci, Abalos va por el segundo palo. Centro para Carragona, ¡goo! El lateral de Gemini, Abalos va por esa pelota. La bajó Campanucci, se la lleva de cabeza. Acá se viene Patronato, a ver. Se manda Campanucci, metió para ver. Perterame, está por Rigamonti, ¡extraordinario! El Pirates está en la cintura por ahí de Jerry. Cambia, por allá se viene Campanucci y acá se viene Patronato. No, engancha Campanucci, mete centro. ¡Carabajal! ¡Extraordinario! Ledesma. Campanucci. Centro de Campanucci para buscar a rescaldar y casi gol en contra de Jara. El paraguayo robó y ganó Bravo, responde Carabajal, se manda al área. Ahora Campanucci, levantó Campanucci, llega a ver Terame, córner, la pelota que rebotaba. Escudero con las manos, viene Campanucci, lo marca Pérez. Existe Campanucci para desbordar. Centro de Campanucci para Abalos, ¿lo tomaban Abalos o no? Mirá como arriega, Gil Romero cayéndose, alcalza para Ledesma, se viene Patronato. Buena recuperación con Panucci, no la usa Gemini, ni con Panucci. ¡Qué prueba! ¡Qué cosa rica la tiene! ¡A Paulaza! ¡A Paulaza! ¡Se viene a Paulaza! ¡Atención que va con Ponce! ¡Sandona para sacarla! Aquí está Pitón, maneja la pelota. Pitón, Martínez, profundo por los costados, ahora Unión. Campanucci con el centro, la peinaron, Zavala está. La entregó bien Torres, Chávez, pisó el área y puesta en el segundo. Viene Chávez, el centro, atrás. ¡Le vio gol! ¡Gol! Campanucci. ¡Gol! ¡Delmadro! ¡Apareció Campanucci! Ahí está Campanucci, también Iglesias. Pasó Iglesias, se va Campanucci al arco. ¡Gol! ¡Gol! Campanucci. ¡Gol! De Mieres para Piovi. Se mueve Escaturaro, tiene campo para avanzar. Sigue Piovi, el centro, ahora que viene para Divenereto. Picó la pelota y tiene... ¡Gol! ¡Compañucci! ¡Gol! Iba a controlarlo el árbitro. Sí, señor. Fernández. Pasó Campanucci, tiene el segundo. ¡Compañucci! ¡Losada! ¡Gol! 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 ¡Gol!